Hola, ¿qué tal Araceli? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte y también saludo a nuestro auditorio que día a día nos ve a través de Abacom Noticias. Vámonos rápidamente a la información en tierra blanca, politraumatizado murió el conductor de una motocicleta al ser arrollado y arrastrado varios metros por un tractocamión con doble caja seca, propiedad de la empresa Transportes Bueno, la madrugada de este lunes en la carretera federal, ciento cuarenta y cinco tierra blanca, tres valles, a la altura de la comunidad El Progreso. La unidad de carga fue intervenida y asegurada por autoridades policiacas, quedando a disposición de la Fiscalía Regional de Justicia, sin embargo, el operador logró escapar para evitar ser detenido. El accidente se suscitó alrededor de la una horas de este lunes, según el reporte de las autoridades policiacas, hasta el momento, el finado se encuentra en calidad de desconocido. En otra información, un hombre perdió la vida en el interior de su automóvil, presuntamente por congestión alcohólica en la colonia Morelos, en la ciudad de Huatusco, donde se apersonaron la policía municipal paramédicos de Cruz Roja, quienes confirmaron el deceso de esta persona, por lo que tomó conocimiento personal de la Fiscalía Regional de Huatusco, ordenando que el cuerpo fuera remitido a la morgue para su necropsia de rigor. Es mi reporte para Abacom Noticias, les informó Mario Ramírez.